Para preparar nuestra ensalada vamos a utilizar canónigos y escarola, espárragos verdes, panceta cruda, pera, salmón crudo y para la vinagreta vamos a utilizar un poquito de sésamo, mostaza, miel, aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a saltear los espárragos con un poquito de sal y pimienta y los podríamos blanquear y seguidamente introducirlos con un poquito de hielo pero en este caso los voy a saltear y seguidamente voy a hacer lo mismo con la pera que ya la tengo cortada, la salteamos con un poquito de aceite, sal y pimienta. Retiramos los espárragos que ya los tenemos bien salteados y han cogido un poquito de color y hacemos lo mismo con la pera, la retiramos y la podríamos saltear también con un poquito de mantequilla de azúcar que le queda súper bien la mantequilla. Salteamos en el mismo aceite de los espárragos la panceta y en el mismo aceite de la pera el salmón. Salpimentamos. Retiramos la panceta y el salmón. Seguidamente voy a preparar la vinagreta. Luego también podemos quitar un poquito el exceso de aceite y ponemos un poquito de sésamo tostado encima del salmón, aunque la vinagreta también lleva. Empiezo por preparar la vinagreta y así vamos a aliñar los dos tipos de lechuga. Vamos a usar mostaza, miel, un poquito de sal y pimienta, sésamo tostado y eneldo fresco. Con unas varillas mezclamos bien. Ya sabéis que el eneldo le va genial al salmón. Incorporamos un poquito más de aceite. Venga, aliñamos las hojas. Incorporamos toda la vinagreta y con las manos bien limpias que se impregne todo de vinagreta. Vale, ya lo tendríamos y ahora ya podremos emplatar con el resto de los ingredientes. Voy a emplatar la ensalada con las manos bien limpias, los canónigos y la escarola. Vamos a poner los espárragos que le dan ese toque crujiente, el salmón y la panceta. Y aquí también le quedaría muy bien algún fruto seco, tostado, le iría genial. Y la pera. Bueno, espero que os haya gustado esta ensalada de espárragos, salmón, panceta y pera y que la podáis preparar en casa. Nos vemos muy pronto.